Música ¡Ah, otra! ¿Con esta? El día de la vida del curso Como ven estoy en un colegio A ver, donde estas? Que lindo esto Y los juegos Ven, mira ¿Cuándo va hablándome? Está muy lindo Son los juegos que tenemos Que nos dieron Oye Hace unos días Y entonces Nos gustó este video Hace unos días No, 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 no No, si, no No, no, no No, no, no. Listo No. No, no. 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 CC por Antarctica Films Argentina